Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú Me enamoras tú Te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamora tu mirada, me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Y cómo no vas a enamorarme, si eres la más linda de este mundo Me enamora tu sonrisa, me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamora tú Gracias por ver el video.